Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que hace hablar a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Y Jesús el Señor Jesús el Señor Acá我 Y mi kla Vio Jesús miANCY Jesús el Señor underscore Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jesús, guíame, tú tienes la dirección. ¡Tómame, te entrego todo el control de adónde voy! Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 control de adonde voy, y es fácil si tu me llevas de tu mano, guíame, tu tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón, y lo que soy, y es fácil si tu me llevas de tu mano, mucho más fácil si tu me llevas de tu mano. Amén. Cómo no cantarte, oh María, cómo no acordarme cada día, si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría, cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía, que eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que que Dios nos dejó, que Dios nos dejó, que eres la rosa más bella, que eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones, eres madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres la rosa más bella, de mi corazón, y eres que Dios nos dejó Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón Tiene poder para el corazón, tiene poder para romper, las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, él tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti Tiene poder para levantarte, de donde tú estás Tiene poder para levantarte, de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas Las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, él tiene poder Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a Él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón Tiene poder para romper, las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti Poder para levantarte, de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Míralo a Él, Él tiene poder Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria Nadie me ha mirado así Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás Nadie me ha buscado así Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado, y de mi debilidad, tú te has enamorado. Oh, nadie me ha mirado así. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado, y de mi debilidad, tú has borrado mi pecado. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado, y de mi debilidad, tú has borrado mi pecado. Oh, mi Dios, tú has borrado. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado. Quiero refrescar este seco corazón, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vuelvo a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he desgazado, vuelvo a ti. Súmergeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme, en el río de tu espíritu. 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 Lléna mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname 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 con Tu bondad, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Mira Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme Señor con tu Espíritu, úngeme Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida, transformame Señor con tu Espíritu. Transformame Señor con tu Espíritu, transformame Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico, sáname Señor, sáname Señor con tu Espíritu. Sáname Señor con tu Espíritu, sáname Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, ven. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven, Espíritu de amor, ven amor, ven amor, maranata, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor, y de paz, Espíritu de Dios, ven, 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 Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios Oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ven, Espíritu de Dios, ámame, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye, fluye, aquí en mí. Fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, sopla, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme, espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme, unge, 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 una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname, para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge. Saná, Espíritu, sáname. Fluye, 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 fluye. Fluye, 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 mi divino ser. Fluye mi, fluye mi, fluye mi divino ser, con tu poder. Con tu poder Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí divino ser Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí divino ser Con tu poder Con tu poder Con tu poder Que tu fuego San en mí toda Carencia de tu amor Que mi vida Resucite por La fuerza de tu amor Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí divino ser Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí divino ser Con tu poder Con tu poder Con tu poder Que tu fuego San en mí Y tonal Carencia de tu amor Que mi vida Resucite por La fuerza de tu amor Con tu poder Con tu poder Con tu poder Con tu poder Huye en mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Tu presencia Tu presencia Vendiendo en mí En mí Descende 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 Espíritu 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 Santo, siempre es Dios. Amado Espíritu Amado Espíritu Amado Espíritu A ti, Señor. A ti, Señor. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia. Cambiarás, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia. Cambiarás, cambiarás mi corazón. Cambiarás, cambiarás mi corazón. Por mí me abro a tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Por mí me abro a tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Ven, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven. Dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, ven, te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. 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 Audio channel. Audio channel. Audio channel. Audio channel. Audio channel. Audio channel. Audio jungle. Audio him. Audio jungle. Audiojungle. Amén. 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 Amén.